Ya no te espero porque presiento que tú ya me olvidaste Ya la comprendo porque tu silencio es lo bastante Olvidarete a la espera del correo Yo sé que no hay carretero que vuelva a visitarme Ya no me escribes cielo, tus promesas ya muerto Has dejado de amarme ¿Qué voy a hacer si no hay remedio? El destino ha sido adverso, tendré que conformarme Últimamente aunque yo sufra te deseo que consigas otro amor Aunque yo muera adorándote Ya no te espero porque presiento que tú ya me olvidaste Ya la comprendo porque tu silencio es lo bastante Olvidarete a la espera del correo Yo sé que no hay carretero que vuelva a visitarme Ya no me escribes cielo, tus promesas ya muerto Has dejado de amarme ¿Qué voy a hacer si no hay remedio? El destino ha sido adverso, tendré que conformarme Últimamente aunque yo sufra te deseo que consigas otro amor Aunque yo muera adorándote Yo sé que no hay remedio Yo sé que ¡Buenörd